Hace unas horas ya informó el Tribunal Supremo Electoral de la República del Salvador que Nuevas Ideas es un partido político establecido legalmente. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa el principio del entierro político de todito los partidos políticos de extrema derecha que existen en estos momentos que en El Salvador serían todos con la excepción hoy de Nuevas Ideas. Nuevas Ideas. Nuevas Ideas surge de un contexto importantísimo. Primera vez en la historia de El Salvador desde que llegaron los invasores europeos que obviamente todavía no han parado de llegar pero nos referimos a los